Nada, solamente te quería decir que estás muy guapa. Gracias. Y rica también. Ah, pues le llegaste. Le llegué. Claro, tú agárrate y me dijiste que yo estaba rico, ¿sabes la? Sí. Entonces yo te dije, ¿verdad? Pero rico el dinero, co. ¿Cómo es claro? Anda. No, ya, si tú no te la llevas, te lo explicas de lo mejor. Ay, te va a hacer algo. ¿Qué? ¿El qué? Déjame tocando. ¿Qué? ¿Un brasier? ¿Un panty? Dime, deja de estar tocando que te voy a dar una... Ay. Ah, pero yo te digo rico. ¿Será que tú te referís? Te quiero besar. Tú deja que yo te besa. ¿Por qué te me lo pregunto? No sé. Entiendo. ¿Dónde se te puede besar? ¿Dónde firmo? En la boca. ¡Coronao, coronao, 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 coronao! ¡Coronao, coronao! ¡Coronao! 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 Gracias.